Hola amigos, bienvenidos a Tejiendo Amigurumis. En esta ocasión enseñaré la simbología esencial para tejer amigurumis. Para poder desarrollar un amigurumi, muchas veces en lo que podemos establecer una habilidad, necesitamos patrones para realizar un muñequito. El patrón es una guía, un esquema a través de cuentas y símbolos para poder desarrollar un amigurumi de la manera más parecida a la cuenta, o a la muestra, perdón. La simbología más esencial para poder desarrollar amigurumi es la siguiente. Vamos a iniciar con el anillo mágico, que su símbolo es este, el anillo mágico. Cuando nosotros veamos esta simbología en cualquier patrón, este es el anillo mágico con el cual vamos a iniciar. Ya en lo particular les enseñaré exactamente cuál, en el tejido, cómo podemos identificarlo. En este caso pudiera ser este de aquí, donde se inicia. Luego, tenemos el medio punto, que puede ser una cruz o una X. Este es del medio punto. Luego, tenemos lo que es la cadena. Que esta ya la hemos hecho, ya la hemos mostrado, la cadena. El número de eslabones nos los va a mostrar aquí el patrón según lo necesitemos. Luego tenemos, otros de los más importantes, una B, que es el aumento. Y una B invertida, que es la disminución. En este video nada más es para mostrarles cuáles son esos símbolos y ustedes los puedan identificar. En los patrones van a venir en específico en donde ubicar y el número en específico también de puntos. ¿Cómo podemos identificar el punto? El punto es cada uno de estos nuditos que tiene nuestro muñeco. Cada uno de estos nuditos es ese medio punto. Nos vemos en el siguiente, pero si te interesa saber más de cómo poder realizar un muñeco amigurumi, visita nuestro sitio de membresía donde podrás encontrar blog, nuestra tienda con patrones y productos. O bien, si te interesa aprender en nuestro sitio, puedes adquirir una membresía donde obtendrás videos, contenidos, tejetips y patrones para enseñarte lo bonito de esta técnica. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Tejiendo los Amigurumis, Twitter, Teje Amigurumis e Instagram, Tejiendo Amigurumis o escríbenos en nuestro correo electrónico contacto arroba tejiendoamigurumis.com Nos vemos en el siguiente.